¡Vamos! 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 ¡Vamos, volve! Que quiere regresar, ahora que quiere regresar La lucha no hay nada Yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Y hasta se olvida Ahora su castillo Así es el amor Así es el amor Así es el amor Fuerte Trujillo Así es el amor Fuerte Trujillo Fuerte Trujillo No te olvides, no te olvidas No te olvides Sin sincero yo te digo Sin sincero yo te digo ¡Vamos a dice! ¡Vamos a dice! ¡Ahora que quiere regresar! ¡Ahora que quiere regresar! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ahora yo tengo el amor! ¡Ahora yo tengo el amor! ¡Y antes de olvidar! ¡Vamos a escuchar! ¡Díselo! ¡Que se escuchen! ¡Ahora yo tengo el amor! ¡Díselo! ¡Vamos a decir! ¡Ahora yo tengo el amor! ¡Díselo! ¡Ahora yo tengo el amor! ¡Díselo! Así es el amor, cuando te olvides no te olvides. Así es el amor, cuando 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 te olvides. Y ya es el amor, cuando te olvides. Y ya es el amor, cuando te olvides. Y ya es el amor, cuando te olvides. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! Esta noche estará mostrando un número de invitados, cantantes, artistas, hasta horas de la madrugada que provocará esta fiesta. Así es que yo me voy a despedir de ustedes cantando esta última canción. Esta canción que vamos a hacer, si no la están adquiriendo. Si no la estaban adquiriendo, así agregamos, que no hicimos lo que quiero cantar, pero así. Tienes que cantar esta canción. Ya les sabíamos cuál es la banda. Dos días consecutivos de que uno me caía como la banda esta canción. Así es que vamos a ver cómo sale. La canción es, he llegado tarde a tu vida. ¿Dónde salen los que les encanta esa canción? ¡Arriba! 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 ¡Arriba el retiro! ¡Salvamos a las camaritas! ¡Que decimos hola, 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 hola! Venga. ¿Dónde estoy? Para llenar todo el sol He llegado a tu guardia y tu para ti me amas He roto para eso y no te preocupes He llegado a darme a tantas cosas Y me he sentido dando tanto honor Como esta vez ya te encontró llenar Pero te llamas de amor, eres tu corazón Como esta, como esta, como esta, la vida ahora sí Todo el camino en el centro de la amor Es difícil, es difícil seguir así Es un camino y no te llevas aquí ¡Cantamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos acá mitos? ¡Gracias! Buenas noches, Eduard Víctor Romero A regardos, Eduard Víctor Romero ¿Qué otro tema tiene? Nic secos Buenos amigos, la gente de Pitbull Producciones, aquí está el amigo Edwin, y desgrado para toda la gente de Pitbull Producciones. Acá vamos a ver con los amigos, a la linda gente de Guamachuco, que están presentes todas las pibes de Guamachuco con bastante aprecio. Nos vamos preparando también para el próximo 19 de noviembre, aquí en el local Norteño. Vamos a ver, vamos a ver con los amigos. Gracias.